Hoy es un día muy especial, tener la Copa aquí en Madrid es algo muy bonito para todos los madrileños, para todo el fútbol español y esperamos ver un bonito espectáculo con los dos equipos ingleses. Yo ojalá y gane Liverpool, yo soy exjugador de Liverpool y me gustaría que ganase Liverpool, pero la final siempre es difícil para los dos equipos, va a ser muy disputada y los dos equipos, Liverpool y Tottenham, han hecho una gran Champions y se la merecen los dos. Bueno, los dos son jugadores muy importantes para su equipo, Lucas Moura hizo el gol decisivo para estar aquí en Madrid y Firmino es uno de los jugadores referentes en el ataque del Liverpool, probablemente sean dos de los jugadores que puedan dar la Copa a Tottenham o Liverpool 2-0.